de los que estamos en este lugar, Dios mío, y que sea una mañana de bendición para nuestras vidas, que sea una mañana de bendición, Señor, donde su gloria, su amor y su poder pueda fluir sobre nuestras vidas, Cristo de gloria. Bendice, Cristo amado, este culto en manera tan especial, Señor. Aquel que viene enfermo, Señor, restáuralo, sánalo. Aquel que está triste, Señor, traiga paz a su vida, consuelo y alegría, Señor. Bendice a cada niño, Señor, a cada adolescente, cada joven, cada adulto, cada anciano, todo tu pueblo, Señor, que se acerquen esta mañana, Dios mío, con el deseo de adorar su nombre, Padre amado, oh Dios todopoderoso, que sea su gloria, su amor, su santo espíritu, rompiendo toda potestad del diablo, Señor, destruye todo plan diabólico que quiera levantarse en contra de este culto, para robar la bendición, Dios amado, en tu pueblo, que sea su gloria, que sea su amor, que sea su espíritu santo, Señor, con cada uno, oh Dios mío, de los que estamos en este lugar, Señor. Bendice a tu pueblo en manera muy especial, Padre amado. Bendice a cada uno, Señor, aquel que está entre dos pensamientos, Señor, limpia su mente y su corazón y que se acerque verdaderamente hacia ti, Señor, que pueda experimentar de ti, Dios amado, una nueva experiencia, Señor, en su vida, que usted ponga en él un toque sobrenatural, Señor, y que sienta las caricias de tu santo espíritu sobre de él, y que al terminar este culto, Dios mío, su vida sea diferente, Señor, y pueda adorar tu nombre con libertad, con gozo y con alegría, oh Dios mío, hablando de ti, Señor, reconociendo que tu amor y tu poder es tan grande, reconociendo, Señor, aleluya, que tú eres el único camino para aquello, Señor amado, que verdaderamente confiamos en ti, Señor. Gracias, Cristo amado, por ser nuestra esperanza de vida. Gracias, Señor, porque nos has permitido confiar en ti, Señor amado, permítanos adorarte con libertad. Dios mío, desata nuestras manos para adorarte, desata nuestra garganta, Señor, para cantarte alabanzas a ti, Dios mío, y darte lo mejor, Señor, como tú te lo mereces, Padre. Dios mío, aparta nuestra mente, Señor, en este momento, de cuánta cosa material, Señor, si no, Dios mío, que este tiempo lo entreguemos a ti verdaderamente como debe de ser, Señor, esperando que usted reciba de cada uno de su pueblo esa alabanza, esa adoración. Oh Dios mío, que sean con olor gratos delante de su presencia, y que usted reciba, Dios mío, aleluya, como ofrenda agradable, Señor amado, cada uno de los que estamos en este lugar, Señor, ponga su mano de misericordia, ponga su mano de poder, Señor, y que sea usted tomando el control, Señor, de cada uno, desde el más pequeño hasta el más anciano, Señor, que sea su santo espíritu sobre cada uno de este pueblo, Señor. Señor, gracias, redamos en esta mañana, Señor, gracias, Cristo, de glorias, aleluya, bendito es su nombre. Gloria, Señora, así vamos a dejar a mi hermano que preside el culto, mi hermano Martín, gloria, Señora, aleluya. Gozémonos, hermanos, aprovechemos el tiempo que estamos en el mejor lugar, amén, gloria, Señora. Dios está con cada uno de nosotros en este lugar, gloria a Dios, aleluya. Déselo fuerte al Señor, hermano, bendito Dios. Que Dios le bendiga, queridos hermanos, que Dios le bendiga más. Le doy gracias siempre primeramente a nuestro Dios, que me da la oportunidad de estar aquí dirigiendo este hermoso culto. Señor, seamos todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Si hay alguien que está por primera vez con nosotros, sea bienvenido, amén. Y así, hermanos, vamos a comenzar con una lectura de la palabra de nuestro Dios. Y vamos a irnos al capítulo de Mateo 5, del 1 en adelante, amén. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos bienaventurados? Amén. Y esta hermosa lectura de la palabra de Dios, bienaventurados, todos sabemos que significa que es ser dichoso. Y nosotros tenemos que ser diernos dichosos porque tal vez no tenemos riquezas, pero tenemos a un Rey de Reyes y un Señor de Señores, amén. Tenemos a un Dios que nos cuida cada día. La palabra de Dios, hermanos, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, cuando por mi causa os pituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Qué hermosa es la palabra de nuestro Dios, amados hermanos. Déjenme decirles que mientras yo le pedí a Dios que es que leyera para lo que es ese hermoso culto. Y lo bonito de esta lectura, hermanos, es que muchas veces nosotros nos sentimos agobiados, nosotros nos sentimos cansados. Muchas veces nosotros no leíamos un punto en que no leíamos sentido a la vida. Y déjenme decirles que en esta lectura vemos unas palabras de nada más de nuestro Padre, que dice que nosotros si estamos afligidos por los problemas, hermanos, nosotros somos bienaventurados. Porque el mismo Dios es quien nos va a consolar, amén. Y así, hermanos hermanos, antes de comenzar el culto quisiera cantar una alabanza y le voy a pedir que por favor me puedan ayudar, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no alcanzo a comprender lo que Dios tiene para mí, yo solamente sé que Él es mi bello Salvador. Cuando lo veo en su Escritura, que Él murió por mí en la cruz, yo encuentro la necesidad de que sea Él mi Salvador. Su trono le dejó por mí, su trono le dejó por mí, y vino a morir así. Pensé que muy extraño fue, antes de conocerle, mi Cristo me ama, mi Cristo vive, mi Cristo siempre está por mí. Mi Dios, Él fue, mi Dios, Él fue, mi Dios, Él es, mi Dios, Él siempre lo será. yo no alcanzo a comprender lo que Dios tiene para mí yo solamente sé que lees mi bello Salvador cuando lo veo en su escritura que murió por mí en la cruz no encuentro la necesidad de que sea Él mi salvador su trono Él dejó por mí y vino a morir así pensé que muy extraño fue antes de conocerle su trono Él dejó por mí y vino a morir así pensé que muy extraño fue antes de conocerle mi Cristo me ama mi Cristo vive mi Cristo siempre está por mí mi Dios Él fue mi Dios Él es mi Dios Él siempre lo será yo no alcanzo a comprender Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias mi Rey Jesús porque nunca vamos a poder comprender tu amor tu misericordia tu bondad que tú tienes para cada uno de nosotros te doy gracias mi Jesús porque estamos aquí reunidos glorificando y honrando tu santo nombre estamos aquí reunidos Dios Todopoderoso necesitados necesitados de ti necesitados de tu presencia necesitados de tu amor necesitados de una palabra y esa palabra es una palabra que viene del Dios vivo de ese Dios que vive y permanece para siempre de ese Dios que es el alfa y el omega el principio y el fin el que ha de venir bendito y alabado sea tu nombre te damos gracias mi Rey por todos mis hermanos te doy gracias a Dios Todopoderoso por todos los que estamos aquí presentes te damos gracias a ti Jesús porque tú eres quien nos guía cada día te pido Dios Todopoderoso por los enfermos por mis hermanos que están postrados en cama te pedimos Dios que llegues hasta ese lugar y que muevas tu mano poderosa y que muevas esa mano sanadora Dios Todopoderoso porque nosotros creemos que tú eres ese Rey misericordioso ese Rey Dios Todopoderoso que murió en la cruz por nuestros pecados y dice tu palabra que por tu llaga hemos sido nosotros sanados Dios Todopoderoso y si hay alguno Dios que tenga preocupaciones problemas en el nombre de Jesús nosotros dejamos nuestras cargas nosotros dejamos nuestros problemas y venimos a adorar y glorificar tu santo nombre oh gracias Padre gracias Hijo y Espíritu Santo en tus manos está este culto en tus manos está la alabanza en tus manos está tu palabra oh Dios Todopoderoso bendito bendito y alabado sea tu nombre Señor gracias Padre y Espíritu Santo alabado sea tu nombre Señor así vamos a dejar este al grupo con el que los coros también bendiga ¿quién lo bendiga hermano? bienvenido sea cada uno de ustedes demócracia del Señor por un día más que los permite estar en este lugar para adorar su nombre voy a invitar a hermana Elsie que me ayude a cantar esta preciosa alabanza la número 235 cuando la trompeta suena Dios bendiga a las amistades que están con nosotros ¿verdad? cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba interna rompa en claridad cuando las naciones salvan a su patria llegue ya y que sea pasado lista llegue de estar cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista a mi nombre yo ven y responderé en aquel día sin niebla sin que muerte ya no habrá y que el alba interna rompa en claridad cuando las naciones salvan a su patria llegue ya y que sea pasado lista llegue de estar cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista a mi nombre yo feliz responderé trabajemos por el maestro desde el alba mi nunca que el alba y que el alba y que el alba cuando los llamados se entrena su celestial hogar y que sea pasado lista y en esta aleluya cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista a mi nombre yo feliz responderé cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista a mi nombre yo feliz responderé gloria a Dios aleluya Dios le bendiga hermano amén amados hermanos yo una de mis oraciones más grandes es que siempre le digo a Dios que el día que toque que pasar lista yo que java sí este que mi nombre esté escrito en ese libro de la vida amén porque déjenme decirles de que usted puede ver aquel hermano Martín con traje con saco corbata pero ustedes no saben que es lo que está dentro de él entonces amados hermanos una de mis oraciones siempre ha sido esa que mi nombre un día está escrito en el libro de la vida amén y también espero que también el que ustedes también esté escrito en aquel día amén y también hermanos siguiendo con el programa antes de pasar a lo que es a recoger las ofrendas quisiera que se dieran la mano todos los que estamos aquí reunidos déjenme decirles hermanos que yo soy feliz cuando veo a todos los que estamos aquí reunidos porque ustedes son mis hermanos y tal vez muchas veces yo no conozco su nombre en sí pero con solo de verlos que están bien con salud déjenme decirles que me alegro amén y así no sé si habrá amistades con nosotros amén sé que están mis hermanos aquí enfrente sean bienvenidos mi iglesia cada día en nuestras mesas que seas tú ayudándonos y dándonos las fuerzas para cada día poder salir adelante y si hay alguno que tenga necesidad y si hay alguno Dios todopoderoso que no tiene sé tú Dios proveyendo sé tú llevando esa provisión mi rey amado porque tu palabra dice que no hay justo desamparado ni aún su simiente que mendigue pan y sabemos Dios todopoderoso que tú eres quien cuida a cada uno de los que estamos aquí presentes tú eres quien cuida a nuestros hijos a nuestros padres a esposas y esposos y tú eres Dios todopoderoso que nos ayuda cada día salir adelante oh bendito y alabado sea tu nombre te damos gracias padre te damos gracias hijo y espíritu santo amén y así hermanos hermanos vamos a dar a mis hermanos que recuerdan la ofrenda y que el cielo me lo diga gloria a Dios aleluya damos gracias al señor hermanos también porque el pastor ya está con nosotros pues ayer le dio un buen susto hermanos pero el señor hizo la obra en él vamos a cantar ese precioso coro que dice la vida del cristiano es muy alegre vamos a ver si despertaron la vida del cristiano es muy alegre alegre la vida del cristiano es muy alegre alegre cuando canta alegre cuando ora alegre cuando escucha la palabra del señor alegre cuando escucha la palabra del señor la vida del cristiano es muy alegre aleluya la vida del cristiano es muy alegre alegre cuando canta alegre cuando enfrenta alegre cuando escucha la palabra del señor alegre cuando escucha la palabra del señor me siento muy contenta porque Cristo me salvó me siento muy contenta porque Cristo me salvó aleluya su señor que siento muy contenta por su sangre perdón rey de los reyes señor de los señores pastor de los pastores a él le sirvo yo a él le sirvo yo rey de los reyes a él le sirvo yo aleluya pastor de los pastores a él le sirvo yo le sirvo yo en el cielo se oye lo que la iglesia le canta aleluya su señor en el cielo se oye porque la iglesia le canta vamos todos a la barra se mueve la mano de Dios en su palabra viva se mueve la mano de Dios aleluya aquí se está moviendo el espíritu de Dios aleluya si puede ser todo es posible si puede ser se mueve se mueve se mueve con poder así 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 se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Ayer estuvimos de fiesta y hoy estamos también, ayer estuvimos de fiesta y hoy estamos también, sentía que bajaba, aleluya, digamos Señor, sentía que bajaba. El Espíritu Santo sentía que bajaba, el Espíritu Santo te está tocando mi hermano, te está tocando mi hermana, te está tocando mi hermano, te está tocando mi hermano. Tocan Hazaré, no tocame, no ganas hares, no tocame, tocame con poder, no ganas hares, no tocame, aleluya, nos adoramos Señor. Tocan Hazaré, no tocame, tocame con poder, por el día columna de nube, por la noche columna de fuego, por el día columna de nube, por la noche columna de fuego. De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Mi Señor, aleluya, te adoramos, Señor, así se alaba a Dios, aleluya. Con libertad se alaba a Dios, con libertad cuando nosotros venimos delante de la presencia, Señor. Tenemos que venir dispuestos a adorarle, a darle la adoración, a darle la alabanza, porque Él se la merece, aleluya. Oh, mi alma que adora, Espíritu Santo, mi alma te bendice. Oh, gracias te doy por un nuevo día que Tú me has dado, Señor. Oh, nos presentamos delante de Ti, Señor amado. Nos presentamos para darte esa alabanza de adoración, mi Rey. Oh, mi alma te adora, Espíritu Santo, aleluya. Bendito es Tu nombre para siempre, Señor. Así se alaba a Dios, así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo. Oh, gracias te damos, Espíritu de Dios. Gracias te damos, Espíritu Santo, aleluya. Gracias, Señor. Señor, nos presentamos delante de ese Rey, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Gracias te damos, Espíritu de Dios, aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Gracias, Señor, aleluya. Que nos des de esta alabanza para este Rey, aleluya. Que nos des de esta alabanza para este Rey, aleluya. Te presento, Señor, delante de Ti, ofreciéndote mi alma. Que nos ofrenda para ti, límpiame el corazón. Llénalo de santidad. Pues así con este canto, sé que al cielo llegaré. Ahora vengo a ti, agradecerte, oh Dios, por ese hermoso día que le das. Amor, amor, a ti te doy lo poder y majestad. Amor, amor, a ti te doy lo poder. Oh, poder y majestad, pues niegue el cielo, niegue la tierra y Dios como tú. Te adoramos, Señor, aleluya, gracias te damos, Señor, por tu presencia, Señor, gracias te damos, mi rey amado, aleluya, gracias, Señor. Te adoramos, Espíritu Santo, aleluya, para ti la alabanza, Señor, gracias te damos, Señor, Jesús, aleluya. De los cánticos celestes que quisiera hoy cantar y adorarte con aquellos que delante del globo no están. Aunque viva en esta tierra, me deleito en adorar, pues un día con los santos, sé que al cielo cantaré aleluya. Ahora vengo aquí, agradecerte, oh Dios, por ese hermoso día que le das. Amor, así te doy, oh, poder y majestad, pues niegue el cielo, niegue la tierra y Dios como tú. Ahora vengo aquí, agradecerte, oh Dios, por ese hermoso día que le das. Amor, así te doy, oh, poder y majestad, pues niegue el cielo, niegue la tierra y Dios como tú. Amor, gracias te damos, Señor, aleluya, gracias te damos, Señor, aleluya, a ti damos, Lord, Señor. Gracias te damos, mi Rey, dele un momento alabanza a ese Rey, porque Él es el único quien se lo merece, Él es el único quien se merece alabanza y adoración. Le damos un gracias a Él, por un nuevo día que el Señor nos ha dado, oh, gracias te damos, Señor. Los pajaritos en la mañana cantan a ese Rey y nosotros, ¿por qué no cantarle a ese Rey que es digno de suprema alabanza? Mi alma te adora, mi Rey amado, mi alma te adora, Espíritu Santo. Para ti la alabanza, Señor, para ti la adoración, mi Rey, en esta hermosa mañana. Gracias te damos, Señor, aleluya, muchas gracias, gracias, Señor, dígale al Señor cuánto le ama, aleluya. Vamos, hermanos, denle gloria a Dios, vamos, aleluya, vamos, siganle dando alabanza al Señor. Vamos, no se rindan, dígale gracias, Señor, vamos, denle gracias al Señor, a eso hemos venido, hermanos, vamos, un momento más de alabanza al Señor. Vamos, atrás no se duerman, hermanos, vamos, aleluya a Dios, Dios es Dios de vivo, Dios es Dios de muerto, Dios es Dios de vivo, y por lo tanto los vivos lo alaban en esta mañana. Vamos, aleluya al Señor, denle gloria al que vive, vamos, denle gloria a Dios, gracias, Señor, gracias. Denle gloria a Dios, hermanos, a su nombre. ¿Por qué no cantamos ese coro así sin música? Levanta sus manos al cielo y cantamos el coro, pero de verdad como que usted es cristiano. Vamos a levantar las manos al cielo y vamos a decirlo así sin música. Ahora vengo a ti, eso es, agradecerte, oh Dios, por este hermoso día que me das amor, a ti te doy. Aleluya, solamente a Él, solamente a Él, poder y van a estar, pues tiene el cielo y en la tierra y Dios conmigo. Vamos, repita eso. Ahora vengo a ti, ahora vengo a ti, agradecerte, oh Dios, por este hermoso día que me das amor, a ti te doy el dolor, por este hermoso día que me das amor, a ti te doy el dolor. Ni en el cielo, ni en la tierra y Dios conmigo. Dele palmas al que vive, no hay Dios como Dios, aleluya, no hay Dios como nuestro Dios. Vamos, vamos hermanos, dele gloria a Dios, déselo fuerte. Vamos, regálele alabanza al Señor. Vamos, dele gloria a Dios, hermanos, alábelo. Un momentito más de alabanza, vamos, dele palmas al que vive, suéltese en alabanza. El Espíritu de Dios es más fuerte que tu problema. El poder de Dios es más grande que tu desgracia. El poder de Dios es más grande que toda enfermedad del diablo. Vamos, dele gloria a Dios, dele gloria a Dios en esta mañana. A Él, solamente a Él, le damos la gloria a su nombre, hermanos. Bueno, que bueno, siéntese un momentito, pero no siente la alabanza. Si está, gloria a Dios, vamos a regresar ahí. ¿Está lista, verdad? A todos los que les digo que me ayuden a traducir, se me echan para atrás. Y entonces, ¿para qué fuimos a la escuela, pues? Dios les bendiga a todos, hermanos. Estamos contentos en esta mañana. Y yo estoy contento, hermano. ¿Y ustedes cómo están? Vamos, cuénteselo fuerte. El día de ayer, yo estuve con fiebre toda la semana. Yo me vine al culto el miércoles. Me tocaba predicar. Pero para ayer en la mañana, se me estaba haciendo un poco fuerte la situación. Pero yo quería estar en el ayuno, hermano. Vine acá, y cuando estamos orando, había una bendición tan grande. Yo sentí un dardo terrible. Un dolor en mi pecho. En esta parte de acá. Y yo no quería pedir ayuda, pero quería hacerme el fuerte. Y yo volteaba a ver donde estaba mi esposa y no la miraba para que viniera a orar. Después, hermano, mandé razón. Ya cuando vi que ya no podía, mi dolor ese era más grande, mi respiración se trancaba. Luego vinieron los hermanos a orar por mí. Y gracias a Dios, hermano, Dios me sanó. Denle palmas al que vive. Estamos alegres, hermano. Me pegó una debilidad terrible. Yo no me quería ir para la casa. Pero me fui para la casa. Y no podía respirar. Pero gracias a Dios, hoy amanecí bien y aquí estoy. Que vuelve Dios, hermano. Había hablado con un hermano para que predicara. Pero viéndolo bien, hermano, yo quisiera morirme en un púlpito. A mí me gustaría eso. Denle gloria a Dios, hombre. Amén. A mí me gustaría morirme acá. Qué bonito sería, ¿eh? ¿Y quién dijo miedo, pues? El Señor es el primero que se muere. Pero estoy alegre, hermano. ¿Y sabe por qué también estoy alegre? Porque tenemos un hermano amigo nuestro que de mucho tiempo hablamos con él. Y también es hermano de la hermana Carmencita. ¿No sé si está en la Carmencita por acá? ¿Está en la hermana Carmencita aquí? Ah, póngase de pie, mire, hermano Presto. Póngase de pie, hermano Presto. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Que Dios bendiga al hermano Presto. Es el hermano en carne de hermana Carmencita. Puro nicaragüenses. Y hemos estado hablando y ellos tienen una información bien importante. Le damos la bienvenida a todos ellos. ¡Bienvenidos! ¡Gabletcho! ¡Bienvenido! Pero antes de dar el tiempo a ellos, yo quiero hablar un poco de la palabra del Señor. Vamos a estar atentos. Póngase de pie, abra su Biblia. En el primer libro, en la primera epístola de Timoteo. Timoteo capítulo 2, versículo 1. Vamos a estar atentos. Yo voy a predicar poco, hermanos, pero quiero que me preste atención y quiero que entiendan lo que la Biblia dice. Capítulo 2 de 2 Timoteo versículo 1. Dice la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Voy a leer un versículo, usted lee el otro. Exhorto, dice Pablo, ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones y acciones de gracia. ¿Por quién? Por todos. Todos. Y todos son todos. Por todos los hombres. Sigamos. We read the word of God in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all of men. Versículo 2. Número 1. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Versículo 2. For kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceful life in a God of fullness and honesty. Tres. Porque esto es bueno, dice Pablo, y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Tres. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Cuatro. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tres. For who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. For there is one God and one mediator between God and men and the men Christ Jesus. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Who gave himself a ransom for all to be testified in due time. Amén. Siéntese por favor. Mantenga su Biblia abierta. Atención atrás, se oye bien atrás. Allá atrás, se oye bien. Gloria a Dios. Bueno hermano, estamos alegres. ¿Cuántos estamos alegres hermano? Vamos, si usted está alegre demuéstrenlo pues. Estamos alegres. ¿Cuántos hoy amanecieron muertos? ¿Cuántos amanecieron en un hospital? ¿Y cuántos ahora fueron a una cárcel? Pero gloria a Dios por usted y por mí que estamos aquí. Oh, gloria a Dios. Estamos alegres. Estoy alegre con el Señor. Yo no me quiero morir todavía. Pero si me toca, me toca, ¿ves? Si me toca, entonces voy a ir. Así que no se preocupe. Aquí el dueño de nuestra vida se llama Dios. Él da vida y Él la quita a su nombre. Bueno, estamos alegres. La iglesia ha sido llamada a desempeñar un trabajo importante que Dios le ha delegado. ¿Dónde está la iglesia en esta mañana? ¿Dónde está la iglesia? Aquí estamos. Gloria a Dios. Amén. Entonces vamos a hablar un poco de la palabra del Señor. La iglesia no está haciendo lo que Dios ha mandado. La iglesia está haciendo lo que Dios no ha mandado. Pero no hace la iglesia por lo cual ha sido llamada. Nosotros necesitamos entender que Dios habla a través de su palabra. Y esta palabra tiene poder. Esta palabra no miente. Esta palabra tiene poder. Gloria a Dios. Amén. Dice el apóstol Pablo exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones peticiones y lecciones de gracia por todos los hombres. ¿Cuántos hombres sabemos acá? Y cuando la Biblia habla de hombre también incluye a la mujer. Vamos, denle gloria a Dios hermanita. A su nombre. Dios nos manda a nosotros a dar gracias a Dios por todos los hombres. Hermanos, estar aquí es una bendición. Dios nos tiene cuidados de nosotros. Por eso le damos gracias. Y dice que debemos dar gracias a Dios por todos. Que usted haya bendecido bien, vivo ahora. Gracias a Dios por eso. Que usted haya bendecido bien ahora. Es una bendición. denle palmas al que vive pues. ¿Cuántos van a ver en la luz? Póngale un poco de doble de pago en sí. Y aquí el apóstol Pablo menciona un grupo de hombres. Y número uno dice Pablo por los reyes y por todos los que están en eminencia. Escucha esto es bien importante. ¿Quiénes son los que están en eminencia? Hermano Preston nos pudiera decir usted póngase de pie que usted conoce la Biblia y usted sabe lo que le voy a preguntar. ¿A qué se refiere o a qué clase de hombre se refiere Pablo de los que están en eminencia? Ah, oiga, pues gracias ¿sirmo? Los que están en eminencia son aquellos que gobiernan una nación y nosotros vivimos en esta nación. esta nación tiene gobernantes y la Biblia nos dice a nosotros que obedezcamos las líneas terrenales y la iglesia necesita orar por estos gobernantes. Denle palmas a Dios en esta mañana hermano a su nombre. ¿Ok? Por los reyes y por todos los que están en eminencia y oiga por qué necesitamos orar para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Cuando una nación tiene gobernantes corruptos la humanidad jamás vivirá quieta y reposadamente no podremos vivir hermanos seguros porque la nación está equivocada muchas veces y no se está siguiendo la ley de Dios. Hablábamos con mi hermano presto en la mañana esta nación fue establecida por hombres cristianos denle palmas a Dios por eso y de aquí nos han mandado misioneros y gloria a Dios por eso hermano cantos alaban al Señor yo me yo me sorprendí una ocasión estoy en los cerros en unos cerros de Honduras estoy visitando una de las iglesias y estamos trabajando en un templo y yo tengo que subir a un lugar que se llama Santa María para trabajar con las puertas de aquel templo cuando yo llegué donde el maitro estábamos hablando y de repente yo veo un grupo de americanos que venían subiendo de un río venían todos lodosos venían todos sucios hermano y cuando ellos me ven me dicen hola y hola le digo yo en inglés ay me dice tú hablas inglés a libre le dije poquito le dije oh y que haces aquí me dijo ando visitando una gente por acá pero tú no eres de acá me dice no yo soy salvadoreño le digo pero vives en el Salvador no yo vivo en Estados Unidos ah yo noté que tú eres de acá me dijo y que haces aquí me dijo ando visitando una iglesia Dios te bendiga hermano me dijo nosotros somos cristianos somos misioneros oh gloria a Dios hermano que Dios bendiga a los misioneros hermano o sea el evangelio está extendido por todos lados gloria a Dios por eso el evangelio nos ha traído paz el evangelio nos trae gozo el evangelio nos trae salvación entonces el deber de la iglesia es de orar por los gobernantes pero no lo estamos haciendo es fácil hablar de ellos es fácil hacer desayuno con ellos pero le pregunto a la gente oró en la mañana por sus presidentes ¿verdad que somos falsos por naturaleza? le voy a preguntar ahora levántenme la mano a los que están aquí o a los que se levantaron sea honesto ¿oró por los gobernantes usted? rápido ¿verdad que no? ¿se da cuenta? los que están en este lado oraron por sus gobernantes o a los que se levantaron una hermana ¿usted levante la mano bien? ¿usted? dos hermanas bueno esperamos que que sea cierto ¿ah? ¿y por este lado? ¿oraron por los gobernantes ustedes? cuatro, cinco hermanitas ¿y por aquí arriba? oh miren ¿se da cuenta? que no todos están orando pero pregúntele a usted alguno de estos ¿se han criticado a los gobernantes? ¡claro que sí! necesitamos sabiduría hermano necesitamos conocimiento hermano tiene palmas al que vive a su nombre oiga que lindo está esto para que vivamos quieta y reposadamente en toda honestidad si tenemos gobernantes si tenemos gobernantes que dirigen mal una nación no vamos a vivir tranquilos nosotros somos hermanos salvadoreños allá acá y nosotros sabemos los que han estado viviendo el salvador y eso se ha visto años algunos años atrás nosotros necesitamos orar por esta nación aquí en esta iglesia se ora por todas las naciones pero usted es responsable como ciudadano de esa nación decirle al señor que bendiga a su país y que le diga a Dios bendice a los gobernantes ¿cuántos hablaban a Dios? me preguntó alguien en el salvador que qué pensaba de Nayib Bukele le digo nada no me refiero usted es un pastor ¿cómo ve la situación? y le pregunto ¿cómo está el salvador? ¿está igual o está mejor? sí está mejorando ¿sabe por qué? porque el presidente está llevando pastores a que oren por él necesitamos hermanos que oremos por los gobernantes denle gloria a Dios ¿cuántos han dado a Dios? mi cantón mi ciudad donde yo vivo en el mapa estaba tres veces construida esa carretera tres veces aparecí en el mapa que habían dado el dinero para construir la carretera ¿a dónde este dinero? ¿cómo estaba la carretera? daba vergüenza el dinero se perdió porque los que están gobernando están rogando necesitamos orar por ellos hermanos para que Dios tenga misericordia ¿sabe qué? en una ocasión el lugar donde nosotros vivimos tembló fuerte bueno Daniel andaba esa vez allá conmigo Nayib Bukele andaba entrando a la presidencia llegó a mi cantón llegó ayuda de todos los departamentos y le dijo a la gente de mi cantón le voy a construir esa carretera pronto yo he pedido a Dios oiga lo que dijo yo he pedido a Dios que si él me va a poner como presidente que me deje gobernando y si no que no me deje claro que Dios oye la oración de de palmas al que vive hermanos ¿sabe qué? la carretera ahora en mi cantón ha quedado bellísima una carretera de verdad necesitamos esos gobernantes hermanos necesitamos a su gobernante que le palmas al que vive vea que estamos quebrados por todos lados los evangélicos llegué a una casa y me sorprendió ver una familia hermanitos de carne de papá y mamá estaban peleados porque uno la iba con Bukele la otra la iba con los otros imagínese cómo están los evangélicos de locos bien locos no tenga miedo pues póngase es primera vez hermano pero con unos cinco ayunitos yo creo que se pone en la línea hermanos a nosotros dios no nos ha mandado a pelear con nadie cristianismo es parte de la religión cristianismo es cambio de vida cristianismo es poder de dios que cambia que renueva que liberta de le palmas al que vive pues a su nombre estamos alegres hermanos necesitamos orar para que dios levante hombres en esta nación ayer hablaba con una hermana yo me sorprendí y me dijo que estaba preocupada por todo lo que lo que se nos viene esto mundialmente no se asuste la biblia se va a cumplir nosotros no somos de esta tierra la iglesia pronto se va la trompeta va a sonar y la iglesia se va de gloria a Dios hermanos cuantos alaban al señor de le palmas al que vive no somos de esta tierra y me enseñaba me mandó la información me dice pastor estamos preocupados escuche esto me preocupo el pastor anunció como que si yo lo haga ahora y le dijo a la congregación hermanos nos extrañen por lo que venga hay que enseñarles a los niños escucho un pastor evangélico que tomen decisiones de lo que ellos quieren ser oigan estos animales por el amor de Dios cuando la biblia dice lo contrario hombre y mujer mujer y hombre tiene palmas al que vive necesitamos a Dios hermanos cuantos alaban a Dios nosotros necesitamos tomar el lugar que nos toca dice el versículo 3 porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro salvador a mi no me han dado a hablar Dios en mal de ningún presidente pero vean como somos nosotros hermanos educémonos hermanos el cristiano tiene que ser sabio cuando un hermanito le llega a hablar de un mal de un presidente mándelo a orar y diga hermano no haga eso entienda que no hay que hacer eso somos llamados a dar gracias a Dios gracias por los presidentes gracias por los gobernantes que Dios bendiga las naciones hermanos oiga el versículo 4 para ir terminando el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad aquí hay algo bien importante yo no sé cuál es su posición pero me preocupa situaciones algunas que escucho el medio oriente está en guerra la biblia se va a cumplir pero Dios no me manda a mí a reírme de esos muertos sea quien sea ellos tienen un alma que salvar la iglesia necesita orar hermanos necesitamos ubicarlo dale palmas al que vive escuche esto Dios es soberano Él hace lo que quiere y cuando Dios tiene mire a Dios no le tomó por sorpresa a usted ahora aquí que Dios no sabía que usted va a venir aquí hoy Él es soberano Él es omisiente Él es omnipresente Él es todo poderoso necesitamos orar cuando yo veo a la gente huyendo allá de la guerra escuche esto cuando yo veo a esa gente huyendo sabe que me preocupa la situación de nosotros yo vivo 36 para 37 años en esta nación yo vine muy joven muy cipote y esta nación nos abrió la puerta Dios nos bendijo en esta nación délelo a Dios por esta nación a su nombre hermano ¿cómo me voy a poder hablar de una nación? si yo ahora en la tarde quiero salir para Centroamérica me compren el huevo y yo estoy en mi país ahora en la noche esos son privilegios que esta nación te ha dado Dios te ha bendecido dale hoy a Dios hermano a su nombre y ¿cómo cree usted? ve a Rusia Ucrania ve a Medio Oriente y usted aquí ¿qué espera? y mano presto y los que están acá que conocen más de lo que estoy hablando Rusia está instalando tanques en México escuche eso Rusia está instalando tanques ¿con qué propósito Rusia está instalando tanques? en Venezuela en Nicaragua este país tiene enemigos y no lo dudo que el día de mañana sea usted o yo huyendo de esta nación si es que sobrevivimos necesitamos orar por esta nación para que vivamos una vida quieta y reposadamente de Nepal más a Dios hermano a su nombre hermano necesitamos orar al Señor Dios quiere que todos todos los hombres sean salvos el que ya Dios predestinó para perderse se perdió pero hay musulmanes convirtiéndose a Jesucristo esperen aplámenos he estado viendo algunos testimonios de musulmanes que eran malos y que mataban gente porque su religión les enseñó a matar y si ellos matan son valientes o son héroes pero Dios dice lo contrario no matarás Él quiere que todos sean salvos que Dios tenga misericordia de esa gente los que van a ser salvos necesitamos al Señor porque hay un solo Dios repita conmigo hay un solo Dios hermano hay un solo Dios y un mediador y ese mediador no es María ese mediador es Cristo el Hijo de Dios aleluya y no hay otro medio usted puede tener todo dinero fama lo que sea pero si no tiene a Cristo usted no tiene nada con Cristo lo tenemos todo con Cristo no me hace falta nada Él es mi Salvador Él es mi Salvador y por eso lo alabo hermano ayer creí que era mi último chance y pensé que sí y me iba a morir aquí en un ayudo gloria a Dios por eso pero Dios tiene el control hermano Él tiene el control ¿cuántos han dado a Dios? bien yo no voy a tocar los textos bíblicos que tengo acá ya no tengo tiempo incline un momento su rostro hable con Dios hable con Dios usted vamos a hacer dos oraciones aquí en una por nuestra nación por todas las naciones y por todos los gobernantes yo quiero que el pueblo se une hermano el pueblo se une en una oración vivimos en esta nación ya tendremos una información muy importante al terminar yo mi tiempo líderes por el lado de la derecha oremos si nunca habíamos orado con el alma por esta nación hagámoslo son pocos los que lo hacen son muy pocos muy poca gente de esta iglesia que lo hace pero ahora por lo menos ahora que se le está recordando ayúdenos a orar ayúdenos a orar por esta nación los niños los jóvenes los líderes los ancianos todos juntos oramos por esta nación vivimos en esta nación quizás no tengamos gobernantes como la Biblia quiere de quien hemos hecho nuestra parte necesitamos orar por los gobernantes que están ahora necesitamos orar a eso Dios nos manda por su palabra a orar oramos por el presidente que está hoy tal vez el hombre no esté haciendo las cosas bien eso está demostrado apoyando algo que Dios nos manda necesitamos que Dios encargue el poder de reyes hermano y el quita reyes si el gobernante que está ahora no funciona no funciona que Dios lo quite y que Dios ponga a alguien que va a hacer su trabajo necesitamos orar para que el diablo saque las manos de los gobiernos y donde las ha metido oramos por esta nación y Dios nos ha bendecido en esta nación y por eso vivimos aquí oramos por los gobernantes oramos por cada uno de esa gente que están trabajando bien y por aquellos que están haciendo las cosas malas que Dios saque lo que no sirve que sea Dios poniendo gobernante con equidad y cuando los sabios gobiernan en la nación el pueblo está tranquilo y reposadamente necesitamos orar por los gobernantes para que no pongan leyes fuera de la palabra de Dios hermano oramos por cada senador oramos por cada alcalde de cada lugar en esta nación que el Señor tome el control oramos en este día en este lugar oramos por todos los estados de esta nación americana oramos por esos gobernantes hermano por esos hombres racistas oramos en esta hora para que Dios los saque de donde los va a sacar y ponga hombres conforme a su voluntad oramos por esta nación vivimos en esta nación esta nación está amenazada esta nación está en guerra hermano oiga necesitamos orar a Dios para que el Señor nos guarde para que el Señor nos cuide oramos por esta nación oramos por todas las naciones del mundo tenemos un Venezuela en caos y crisis gente está muriendo si los gobernantes de esa nación han hecho las cosas mal Dios se encargará de sacarlo y Él va a arreglar esa nación necesitamos orar por Venezuela oramos desde este lugar en esta hora Dios mío bendiga a Venezuela allá hay gente que te ama allá hay pastores con iglesia que están sufriendo por estas crisis oramos por todas las naciones del mundo Señor oramos por todas las naciones del mundo oramos por Israel desde este lugar oramos por Israel pedimos la paz por Jerusalén oh te han prosperado los muros de esa nación y en este lugar oramos hermanos oramos por Israel oramos en este lugar aleluya oramos por los hijos de Abraham por esos hombres hermanos que están peleando por los que están alrededor irán hermanos que están con bombas nucleares están a punto de explotar una guerra la Biblia se cumplirá claro que se va a cumplir pero oramos por ellos hermanos hay gente que sirve a Dios hay gente que muere por el Señor oramos desde este lugar oramos Señor oramos por esa gente que están alrededor de esos lugares hay gente humilde hay gente que no se mete a problemas oramos por ellos por esos niños que quedan sin padres por esos padres que quedan sin hijos oramos por los ejércitos del mundo pedimos en esta hora Señor sé que nunca habíamos hecho esto así como lo hacemos hoy pero oramos oramos Señor para vivir una vida quieta y reposadamente no vivimos muchas veces vida quieta y reposadamente por lo que se vive en el mundo por la maldad y por todo lo que se nos ha metido Señor oramos por aquellos que van a elecciones Señor oramos por los presidentes oramos por el presidente que va a quedar aquí oramos por el presidente del Salvador oramos por los presidentes del mundo de Honduras Nicaragua de todos lados de todos lados Señor ellos desempeñen un papel importante mientras gobiernan Señor conforme tu palabra los mundos de ellos se salieron de tu palabra y el diablo se metió la brujería se metió a los senados oramos en esta hora Señor la oración del justo puede mucho Señor a calvario justo Señor denle palmas a Dios hermano denle palmas a Dios gloria a Dios amén hay alguien que necesite a Cristo hay alguien aquí que no tiene a Cristo levante la mano levante su mano usted necesita a Jesús entreguele su vida a Cristo venga yo quiero ir a por usted venga si usted usted necesita a Cristo venga vamos me poso vamos a orar por esta mujer vámona en ese encomunión que Dios le bendiga ¿cómo se llama usted? Susana ¿de dónde es Susana? ¿o colombiana? ¿usted sabe de lo que hemos hablado? claro que sí necesitamos orar ponga esa de rodillas si puede y pídale perdón a Dios cierre sus ojitos ¿alguien más rápido? ¿alguien más necesita a Cristo? venga ¿usted necesita a Cristo? bueno Ronald que ella le sigue al Señor amén gloria a Dios ¿alguien más? vamos arregle su vida con Cristo venga Cristo le ama vamos Cristo le ama Cristo le ama necesita a Cristo venga necesita a Jesús Él le quiere salvar Él le ama vamos camínenle al altar levántese Cristo le ama allá atrás hay alguien que necesita al Señor vamos arreglese Señora pregúntele ahí a ellos mando pregúntele a ellos allá sí a la muchacha que está ahí en el sitio Señor a la que está la parte de la camisa naranjada pregúntele salga de su responsabilidad si no lo tienen que vengan ya le sirven bueno eso está bueno gloria a Dios ¿alguien más hermano? gloria a Dios damos gracias al Señor extienda su mano para acá levante su mano derecha repita conmigo Señor Jesús perdone mis pecados te entrego mi vida en este día yo quiero servirte yo quiero amarte y quiero hacer mi trabajo como tú quieres que lo haga ayúdenme al Señor perdónenme yo también tengo un alma usted quiere que nadie se pierda usted no quiere que nadie se pierda sino que todos los hombres vengamos al conocimiento de su verdad abre mi entendimiento para conocerte y lléname con tu espíritu santo y renueva mi mente y mi corazón límpiame con tu sangre tu sangre me limpia de todo pecado y ahora soy una nueva criatura denle gracias a Dios hermano oh gloria a Dios que Dios te bendiga bienvenida la iglesia le da la bienvenida siempre oh gloria a Dios ok hermano este vamos a hacer algo bien importante quiero que preste atención nosotros y los hermanos que sabemos como trabajamos aquí para nosotros darle lugar a alguien tenemos que estar seguros vaya pasando Mano Preston Mano Preston es un hombre que lo conocemos desde ya rato y un hombre que aquí donde lo ve Dios lo ha bendecido grandemente y hay algo que le dije un día que estuvimos comiendo ¿se acuerdan que les conté? él es el que me invitó a comer y lo felicité porque aún a donde él ha llegado fuera para que estuviera más fanfarrón pero es humilde es que él conoce a Dios denle palmas a Dios gloria a Dios bueno vamos a usar el otro micrófono él va a pasar a ciertas personas que andan con él él les va a dar la bienvenida porque nos van a informar un poco acerca de lo que estamos viviendo eso es en el mundo entero pero sobre todo en esta nación ¿ok? así que me lo preste el tiempo suyo que Dios lo bendiga bendición hermano gracias gracias mi hermano también mi hermana que está allá Javier bendiciones a todos ustedes quiero darle las gracias a Dios por todo por este varón este guerrero este guerrero que aprendo siempre de él una persona que es tiene ese ese carisma para poder proyectar la palabra de Dios a todos quiero darle gracias a Dios también a a personas que también tienen esa dedicación de hacer lo correcto ante Dios amén darle gracias a Dios porque aquí estamos presentes y podemos ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida y poderlo proyectar a otras personas también que lo haga que por qué estamos acá por qué estamos acá sencillamente porque esta nación está en un peligro en una catástrofe moral en un en un en un momento donde que 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 Susana puede traducir estamos viviendo momentos tan difíciles cuántos de ustedes tienen niños en las escuelas públicas todos 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 tienen niños en las escuelas públicas sabe que en las escuelas públicas hoy a tus hijos te le están enseñando la ideología de género sabías eso no y sabías que ahora no tienes autoridad como padre familia como padre familia se te quitó la autoridad por qué porque la palabra de Dios dice que son nuestros hijos y Dios nos trajo para que nosotros los eduquemos a ellos pero ahora que es lo que está pasando ahora el Estado los está educando a ellos y por qué quisieron quitarte el derecho como padre familia sencillamente porque ahora a los niños se les está enseñando cómo ser una niña a las niñas se les está enseñando cómo ser niños y viceversa iglesia te digo estamos viviendo unos momentos tan difíciles momentos que nunca lo habíamos pensado que íbamos estar viviendo y quiero y quiero también darle las disculpa cuál es la cámara que está en las redes sociales pastor cuáles las dos están acá las tres están en las redes sociales darle la bienvenida a todos los que nos están viendo en las redes sociales quisiéramos saludarlo y decirle que Dios los ama a todos y esta mañana queremos precisamente darle una información sobre lo que está sucediendo en el estado de Maryland pero también está sucediendo en otros estados y en otras naciones hoy día se le está quitando el derecho al padre de familia sobre la educación de sus hijos todo lo que está relacionado con ideología de género la escuela está directamente asesorando y educando a los niños como ser niñas iglesia si tú tienes tus hijos en las escuelas de Montgomery County Maryland tienes que preocuparte la semana pasada nos comentó un señor nos comentaba un lugar que nos invitaron que a su hijo seis añitos seis añitos su hijo la maestra le estaba diciendo que él podía ser una niña lo venía haciendo por una semana otra semana otra semana hasta que este niño tuvo la confianza de hablarle a su padre y le dijo a su papá que su maestra que era una excelente maestra ya llevaba varias semanas diciéndole que él podía ser una niña el padre de familia al día siguiente va a su escuela porque estaba muy molesto y sabe que hizo la escuela no lo dejaron entrar le dijeron que él tenía primero que ir a actualizarse iglesia actualizarse en que la directora le dijo que él tenía que tomar cursos cursos de reactualizarse dice reactualizarse para que nosotros aceptemos lo que el enemigo está poniendo enfrente de nosotros iglesia te digo una cosa Dios es un Dios de hoy Dios de ayer y él será Dios de para siempre mira por más que nosotros nos reactualicemos yo creo que lo que sucede hoy día es que la sociedad tiene que rendirse ante los pies de Dios la sociedad es la que tiene que reconocer que está completamente errada una sociedad errada no puede dirigir a una iglesia pero lo que está haciendo la iglesia ahora es dejarse guiar por una sociedad el hermano Martín cuando comenzó dijo una cosa bien profunda y muy sencilla dice yo quisiera que mi nombre esté escrito en el libro de la vida iglesia pero como estos niños que están siendo niñas que eventualmente van a ser unos homosexuales será que Dios va a poner el nombre de estos niños no no por eso es que nosotros tenemos que luchar para que esta generación esta generación que está presente hoy día esta generación que está viva hoy día esta generación que le siga sirviendo a Dios 40% de los estudiantes mira que están acá mira estos jovencitos que están acá 40% de los estudiantes de Montgomery 40% se identifica como persona no binaria lo que le llaman no tienen son hombres no son mujeres 40% este es preocuparse 40% ahora que es lo que hacemos nosotros vemos que Montgomery County dice los libros no se cuantos de ustedes han visto esos libros que están en las escuelas públicas levanta la mano si tu has visto esos libros no los vas a ver porque esos libros tus hijos los están viendo pero esos libros se quedan en las escuelas pero te voy a decir uno librito estuvimos en una cena hace 2-3 semanas donde una ex maestra trajo sus libros para que los vieran con nosotros y estaban en una mesa así yo solamente recuerdo que mi esposa abrió un libro traía 8 libros mi esposa abrió un libro y se cubrió los ojos y dice como es posible que un niñito de 6 años va a estar viendo estos libros donde eran hombres durmiendo desnudos niños tocando los genitales pero eran en muñequitos como en caricaturas niños tocándole los genitales a otro niño y solamente decían explorando la sexualidad otros niños estaban haciendo haciendo cosas normalizando la mente de los niños pero te quiero decir una cosa si tu niño o niña está en las escuelas ahora de Montgomery County escucha bien los expertos dicen que el primer año que al niño se le está enseñando sobre la ideología de género a la mitad del segundo año ese niño está completamente confundida su identidad de género no sabe si va a ser un niño no sabe si va a crecer siendo una niña no sabe porque ya existió un bloqueo recuerda que estas personas que están haciendo esos libros son profesionales saben como entrar a la mente del niño saben como confundir la mente del niño y ahora nosotros que hacemos esa es la pregunta que hacemos el pastor dio una solución orar 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 y orar pero después que oremos que hacemos acción todo requiere acción nosotros el pastor dio mira como están las personas como llegan y como llegan a los poderes llegan a los poderes llegan a los poderes pero iglesia te digo una cosa es importante que nosotros como cristianos pongamos en poder personas que conocen de la palabra de Dios personas que tienen principio personas que tienen buena moral personas que vienen en poder ahora que es lo que está sucediendo noviembre 5 es un día crucial el sistema constitucional del estado de Mena completamente cambia completamente todo el aborto para 9 meses ya está presente 9 meses es matar a una criatura eso está presente en el estado de Mena está presente también la ideología de género y lo peor de lo peor de lo peor de todo es que la transición no tiene una aprobación no necesita la autorización de los padres no sé si me escuchaste cuando tu hijo o tu hija quiera transicionarse de hombre de niño a niña o de niña a niña no necesita tu autorización el estado le paga completamente todo y no necesita que tu lo visites absolutamente a ningún lugar puesto que ya va a tener el organismo puesto por el estado para que a los niños completamente cumplan sus sueños no sé si te preocupa pero un niño de 6 años no está capacitado para tomar una decisión que le cambiara el rumbo de toda su vida 6 años no está capacitado 7 años tampoco está capacitado 8 años tampoco a los 8 años los niños andan corriendo ahora que es lo que pasa iglesia nosotros hoy día tenemos que comenzar y ver que podemos hacer Montgomery County no va a quitar esos libros las leyes no van a sacarlo sigamos orando sigamos orando que es lo que podemos hacer tenemos aquí al señor Neil Parrott él corriendo para el Congreso de los Estados Unidos esta es una solución muy buena y quiero que todos nosotros escuchemos porque verdaderamente yo no quisiera que la próxima generación que está ahora presente se estuviera perdiendo iglesia sabes que estas cosas que le están te voy a decir una cosa tienes que preocuparte más porque estos niños que ahorita en las escuelas se les están enseñando como ser niñas sabes que estos niños en día y mañana van a entrar por esa puerta y van a entrar a confundir a los niños que están en esta iglesia van a entrar por ahí y como las iglesias son instituciones sin fines de lucro un pastor no le puede decir no entre porque porque los términos legales las demandas judiciales son las primeras que se avanzan ahí entonces que es lo que nosotros tenemos que hacer nosotros tenemos que proteger nuestra niñez yo nosotros tenemos cinco hijos yo voy a el miércoles voy a tener cinco nietos para la gloria y la honra del señor cinco nietos miren con mucha más razón mira para luchar por estas cosas el día de mañana quisiera nosotros no sabemos señor puede que venga hoy día puede que venga mañana pero mientras tanto tenemos que hacer la voluntad del señor no podemos decir que estos niños se vayan al infierno porque nosotros podemos ser precisamente el obstáculo que el estado esté utilizando para estas clases yo quiero darle la bienvenida también a Neil Peretz que él está corriendo para el congreso de los Estados Unidos y hay una solución que lo puede hacer Neil buenos días y God bless you es un honor estar esta tarde acá presente soy un padre y mi esposa está acá presente y tengo tres hijos uno está acá presente también escuché varios versos de la Biblia ahora y el primero es Roman Romanos dice que el cuerpo tiene varias partes y cada parte tiene una función y mientras tanto somos pero somos uno somos una parte en Cristo cada uno de nosotros tiene una función especial y en esta cultura que estamos ahora presentes cada uno tiene una función creo que después de orar pensé que mi propósito era correr para el congreso de los Estados Unidos Proverbios 22 cuando el justo está en autoridad la gente se regocija pero cuando los malos reinan la gente se entristece había mucho en el Salvador en el Salvador de los soldados había anteriormente mucha tristeza en el Salvador pero gracias a Dios que Bukele entró y hizo cambios cuando tenemos buenas cuando tenemos buenas personas guiando la gente se regocija cada uno de nosotros tiene un papel y parte de ese papel es oración y acción cada uno de nosotros tenemos una función y una de las partes es orar y actuar 1 John 3.18 1 Juan 3.8 18 says dear children let us not love with words or deeds words or both words or want to yes dear children let us love with let us not love with just words but with actions and in truth Pilate said what is truth so John 18.38 Pilate said what is truth but Jesus says I am the way yo soy la yo soy la la vida the truth la verdad the life la vida and no one comes to the Father except through me y nadie vida al Padre sino por mí el pastor esta mañana predicó sobre Timoteo where he says God desires all men to be saved oh God desires all men to be saved el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y hablar sobre lo que es la verdad y sabemos que la verdad es Jesús para encontrar la verdad en la palabra de Dios Mateo 18.6 Mateo 18.6 lo que llama ser oxeo vamos a ver pero quien causa uno de estos pequeños que crean en me para aquellos que los han llamado a ellos it would be better for him to have a heavy millstone y sería mejor que se colgaran be hung around his neck and be downed in the depths of the sea we must protect the little ones nosotros tenemos que proteger los pequeños una de las otras verdades es Génesis 27 Dios creó al hombre sobre su propia imagen y creó al hombre creó al hombre y a la mujer esta verdad fue escrita en la palabra de Dios y desgraciadamente tenemos mucha gente que está dirigiendo de una forma incorrecta a los niños debemos de pelear eso debemos de revisar eso una una forma que podemos hacer es votar por las personas que son correctas hacia algo yo no soy perfecto pero pienso hacer algo cuando sigo la palabra de Dios este es un muy crítico en los Estados Unidos quiero que cada uno de ustedes sea ore y también vote por estas cosas que nosotros estamos hablando y ayudar a nuestro país Dios me lo bendiga a todos Dios me lo bendiga a y que Dios bendiga a los Estados Unidos de Estados Unidos gracias vamos a orar por ellos hermanos vengan gracias vamos a orar por ellos pongan en pie hermanos ayúdenme extienda su mano hacia adelante vamos a orar por ellos hermanos extienda su mano que el Señor lo bendiga grandemente oh gracias señor gracias te damos gracias Dios mío por tu pueblo que se une Dios mío a orar por nuestro hermano señor amado su familia señor amado que sea usted tomando el control en su vida que sea usted dirigiendo señor amado si señor cuando los justos gobiernan el pueblo vive en paz pero cuando los humanos gobiernan señor la cosa no funciona oramos hemos orado por nuestro gobernante desespería permítenos seguirlo haciendo también y que en estas elecciones señor que viene ya ya pronto que sea usted señor amado tomando el control de los que van a quedar son los que van a gobernar esta nación se derrumbará más de lo que está señor oramos Dios mío por ese presidente que usted va a dejar oramos por cada uno de los que estarán trabajando a lado de él hombre padre mío que defiendan tu palabra así como Daniel Dios mío amado trabajando para la corte suprema llegó a ser el segundo después del rey porque usted le dio gracia porque la con recto se va con el santo señor pedimos por los gobernantes pedimos por todo señor amado en el nombre de Jesús denle gracias a Dios hermano denle gracias a Dios gloria a Dios amén amén gloria a Dios también de gloria a Dios hermano que bueno hemos escuchado hermano vean que hemos escuchado lo que el hermano abrió andan los folletitos hermano presto amén ahí el hermano le van a entregar estos folletitos para que usted los lea cuando llegue a la casa verdad aquí todavía no cuando llegue a la casa aquí está nuestro hermano que va a parar el senado es un es algo fuerte verdad y necesitamos ahora por él amén para que yo le diga y de la iglesia mientras que esté en la tierra pueda disfrutar de lo que le conviene o le toca porque viene tiempo que nadie nos va a ayudar solo Dios y usted solo usted y Dios las cosas vienen calientes así que Dios les bendiga hermano presto si ustedes van para otro lugar ahora después entonces hermano presto bueno nosotros vamos a seguir acá y si usted quiere quedarse hasta el final pues ustedes siguen también si amén gloria a Dios que le voy a contar gracias por su atención en la vida amén no vayas amineciendo usted después que la iglesia se asentió a esto ya si porque hay gente si bastante rara lo que pasa es que no damos que dar usted se va a quedar ellos ok los salvamos entonces que han hecho amén gloria a Dios amén que bueno eh bueno vamos a despedirlo Juancito ahí de la audiencia levante su mano hermano y le damos gracias al Señor bueno cuál libro de proverbio es y le damos